Es que la Argentina hoy, hoy, por el liderazgo de Alberto, hoy la Argentina tiene un rol relevante en el mundo. La Argentina que viene va a tener aún más ese rol relevante. Por el liderazgo de Alberto. Hoy por el liderazgo de Alberto. Fue un liderazgo latinoamericano, pero que lo reconoce, veo reconocido en el mundo. El G7 invitó al presidente Fernández a participar. Eso no pasó nunca, es histórico. El G7, las siete economías occidentales más grandes del mundo, lo invitaron al presidente a que participe en esa reunión. Eso no pasó nunca.